Sí, los veo ahí, rezagados. ¿En serio? No, pero de verdad. Los escucho. Cuando me pelan, también los escucho. ¿En serio? Muy real. Sí. Y agarrás así, golpeás el computador, el celular. ¿Qué te ha creído? No, me río. ¡Malditos! ¿Pero quién te pelaba una vez aquí? No, antes me pelaban un poco más, ahora se han portado bien. Ya, pero ¿quién? ¿Quién ha sido el peor? ¿El que más te recuerda? ¿El que más te dolió? Soni, pues. Soni es lo que más recuerdo. ¿Yo? Sí. Yo pensé que yo era el querido, era el bueno, el que consideraba. No. Es que Darío no se da ni cuenta cuando ofende, si ese es el problema. Cree que nunca ofende, pero ofende. Contémosle a los auditores que para programar este Zoom, Darío le puso al Zoom, Queen Isquia con la cosa nuestra. Queen Isquia. Ese es ni el de fanatismo. No, pero igual nos ha llovido caca en Twitter, lo han visto, ¿no? Un poco, ya no tengo tantos fans. Del amor al odio, un solo caso. El amor y el odio son dos gradaciones del mismo sentimiento. Lo único que te debería preocupar es la indiferencia. Es el sentimiento preocupante en este negocio. Obtener un reconocimiento internacional en Chile puede ser causal de odio. No, de todas maneras. Claramente, claramente porque, bueno, no quiero decir que te ve más cerca de un cierto palacio. Ahora, Isquia, es cierto que tu enemigo o adversario ideológico te puede novedar, pero tenés más cuidado de la envidia, que está muy cerca tuyo. Sí. Pero todavía eso no lo he sentido, todavía la gente es como amable. Algunos que te saludan con cariño, con cariño y aparente admiración, en el fondo sienten envidia. Ojo ahí. Un montón. Pero bueno, ella no lo puede decir aquí. Así que no hay problema. Además, que está institucionalizada. En este minuto. Además, yo descubrí eso hace mucho rato. O sea, donde vaya, soy la presidenta del Colegio Médico. Jodí, como que perdí todos mis grados de libertad hace alto rato. Sí. Así que en fondo, una cosa más. Como Carlos Gajardo, que sigue siendo el fiscal. Sí, claro. Es verdad. Es verdad. Y Darío, el concejal. Bueno, te agradezco, Mirko, porque hasta hace poco era el conductor de tople. Así que qué bueno. Para ti, güey. Me alegro. Ya, oye. Sí. Y el único conductor de tople es Moreira. Sí, totalmente. Totalmente. Y es que gracias por estar acá. Y gracias además por haber aceptado súper rápido. Te preguntamos al tiro. No vamos a deberar las gestiones internas que se hicieron. Vamos a dejar que cada uno crea lo que quiere creer, como dice Macari. Y te lo agradecemos por dos razones. Bueno, una, primero por la disposición de estar. Está ahí ya con ocho meses de embarazo. ¿Sí o no? 34 más 4. Ya estoy cercana. Estoy lista para la foto. ¿Fecha o no? Abril. Ya. Así que va a ser toda una novedad. Porque una cosa es estar embarazada. Otra, ¿qué hacer cuando nazca la guagua? ¿De dónde la voy a meter? Se aceptó un desafío. Oye, bueno. Y por eso además te agradecemos doblemente. Igual está ahí con una agenda en todo caso bastante activa. Porque además, que es la segunda razón, es que hoy jueves 18 de marzo, y por eso lo quisimos además conversar contigo en este día, con lo que también van marcando los días. Pues igual los días tienen su intensidad. Son, son, marcan. Tienen una cosa así como, yo diría que es la metáfora como del cuerpo. Es como cuando cosas te pasan por el cuerpo y te articulan la conciencia. Algo pasa también con los días. Y hoy, 18 de marzo, es el día que se cumple un año de lo que yo llamo así. No sé si estarás de acuerdo con ese juego. Como la idea que el día en que la pandemia llegó oficialmente, cuando el gobierno decreta estado de catástrofe, y por lo tanto de alguna manera la pandemia ya es una realidad y de ahí todo se articula. O sea, miraba yo las noticias del año pasado, que una semana después de eso, el 25 de marzo, se decretan ya las primeras cuarentenas. La comuna de Santiago entra en cuarentena. Y hoy mismo, la comuna de Santiago, con la significancia simbólica que tiene, entra en cuarentena. Es decir, yo lo dije por ahí, más que un día de la marmota, ya estamos en el año de la marmota. O sea, empieza como una repetición que de verdad yo creo que incluso a nivel de salud mental va a estar bien heavy. Porque como que de alguna manera teníamos la idea que entre la vacunación y todo esto ya venía saliendo. En ese contexto, para abrir los fuegos, un poco preguntarte, te hemos escuchado en varios lados, y las últimas declaraciones tuyas han sido bien como intensas en ese sentido, en términos de decir, mira, evaluamos dos semanas antes del 11 de abril, si se pueden hacer las elecciones. Nuevamente, y es que haciéndose cargo de decir frases media heavy, media categóricas y bastante poco intuitivas para el mundo, para el sector social, que seguramente tú te sientes más cómodo. ¿Por qué no nos comentáis así como para entrar una... ¿Cómo vos quejas tú este 2021 y este año de la marmota que parece que se nos viene? Bueno, lo primero es que estoy súper de acuerdo con lo del año de la marmota. Ha sido terrible volver a marzo y ver que no hemos resuelto tantas cosas que ojalá hubiéramos aprovechado avanzar. Uno es que seguimos con el conflicto abierto de los colegios, seguimos con el conflicto abierto de las elecciones, bueno, una cuestión que el gobierno se comprometió hace un año, cuando empezamos con esta gestión en torno al primer movimiento del plebiscito, era no, vamos a hacer voto voluntario, que además vamos a aprovechar de que voten las personas privadas de libertad, vamos a hacer todos los cambios. A mí me juraron y me rejuraron del CERVEL, del Ejecutivo, los parlamentarios, todos alineados, no pasó nada, ni una capacidad de gestionar eso. Lo mismo con la confianza, la comunicación de riesgo, todavía estamos en el TTA, como que miro para atrás y digo, ¿Cómo puede ser que estemos un año después conversando las mismas leceras y no hayamos resuelto por lo menos alguna de estas cosas o aprendido de alguno de los errores? Y en eso se abre nuevamente esto eleccionario, que yo ahí sí me quedo con un trago bien amargo, porque yo esperaba que en octubre ya tuviéramos alguna opción de voto anticipado, no se pudo montar y dije, bueno, ya, fue difícil, como que la gente se empezó a mover como uno o dos meses antes de octubre, pero llegar a abril del 2021 me parece inadmisible, aquí nadie ha pagado esos costos políticos, pero me parece que a alguien hay que pasarle la cuenta, cuando uno pregunta quién es el culpable, todos se desdicen, el CERBEL le echa la culpa al Ejecutivo, el Ejecutivo al CERBEL y así todos, fuegos cruzados a los parlamentarios, pero la verdad es que es inentendible, y creo que va a pasar lo mismo para las próximas elecciones, porque todos van a pensar, no, si ahora llegó la vacuna, entonces la próxima elección va a poder ser normal, la verdad es que no hay voluntad política para modificar y hay muchos temas rezagados, y nosotros, ¿qué hicimos? No es un tema fácil, sin duda, nosotros como colegio propiamente tal, no queremos que se corran las elecciones, porque tampoco le podemos decir a Chile, mira, el 20 de octubre sí se van a poder hacer la elección, todavía estamos en un escenario súper de incertidumbre con esto de las variantes, si las vacunas van a servir o no para las próximas variantes, como que no hay ese túnel, esa luda al final del camino está con las vacunas, pero también hay que reconocer que las cosas pueden no funcionar tan bien, es una de las alternativas. Y en ese sentido, creo que necesitábamos, ojalá, poder ponderar algunos criterios, y se nos preguntó mucho en octubre, porque había mucha gente interesada en octubre, que se corría el previsito, sobre todo ahí más los sectores de coalición, más los de gobierno, más los sectores de derecha, que no querían que hubiera previsito, a pesar que ahí no teníamos tantos casos, y nosotros ahí propusimos que el único criterio era el colapso de la red sanitaria. Cuando hicimos el documento para febrero de este año, dijimos, bueno, mantengamos la coherencia, pues es lo que le pedimos al gobierno, como nosotros no vamos a tener la misma coherencia, dijimos, el colapso de la red sanitaria. El problema es que estamos en el colapso de la red sanitaria, Entonces, planteamos que dos semanas antes, donde uno puede predecir con los modeladores, uno ahí vea si es que realmente la red va a colapsar, porque lo más probable es que si la red colapsa, ustedes comprenderán que, yo entiendo que a nadie le gustan las cuarentenas, y he escuchado muchas veces a Mirko, que dice que los queremos someter a todo y no sé qué, pero si no hay cámaras para ni un cristiano, los cristianos se mueren. Entonces, el triple. Ustedes comprenderán que yo, como presidente del Colegio Médico, no puedo permitir que los médicos estén administrando muertos en la urgencia. Eso no lo puedo permitir. Entonces, es impopular y todo lo que quieran, pero si esa realidad se da en Chile, nosotros le vamos a tener que pedir al gobierno que haga lo que pueda hacer, y entre eso, una estrategia burda, mala, pobre, que tiene malos resultados, el confinamiento. Pésima, necesitaba muchas otras medidas, pero yo ahí ya no. ¿Es una estrategia mala el confinamiento? ¿Es una estrategia mala? ¿Por qué? Porque tiene miles de impacto social, efectivamente la gente pierde adherencia, hoy día que la gente está cansada, o sea, hay varios estudios que es, entre más corta, dura, y precoz, tiene mejores resultados. Hoy día yo veo que la gente está en otra, pero ustedes también entiéndanme que si la red se satura y no hay dónde acostar a una persona para ventilarlo, yo que represento a la comunidad médica, hoy jodía, o sea, lo tengo que pedir igual. Yo solo quiero comentarte una cosa, que todo lo que describiste al comienzo de tu intervención, Isquia, el tirarse la pelota entre el Cervel, el gobierno, la incapacidad de tomar decisiones a tiempo, desde el año pasado, previendo lo que viene, todo eso es el desplome de las instituciones. La incapacidad efectiva del aparato de poder de resolver en un sentido o en otro, bien o mal, pero lo que prima es el no hacer. Claro, hay un desgaste, hay un desgaste inconsciente de los actores, es decir, no tienen fuerza, no tienen energía, no solo que está legitimado frente al resto de los ciudadanos, sino que en sí mismos no tienen capacidad. él está aquí, y después la pandemia, de manera brutal, y ahora son dos expresiones que vienen a ratificarnos. Esto, esto como diagnóstico, para que uno comprenda, yo sé que la Isquia es actora, es decir, está metida en el cuento, no puede quedarse con el diagnóstico sociopolítico macro, tiene que actuar, pero mirada un poco desde afuera, mirada más el bosque, que los árboles, tiene una coherencia, el asunto tiene una coherencia, porque estamos en un fin de ciclo, porque se ha agotado una manera en la que hemos construido la sociedad, y en la que hemos organizado el poder. Entonces, estamos en ese interregno, y todo este desgasteamiento que está, tú lo puedes llevar a otras dimensiones de la agenda noticiosa, no solo la pandemia, los temas de seguridad, la delincuencia común, etcétera, pero hay otros temas más, todos están cargadísimos de este agotamiento, que se traduce en incapacidad de hacer. Alberto. Sí, yo creo que el planteamiento que hace Isquia, lo que pasa es que, a ver, la incapacidad del gobierno de hacer cosas, o del Estado, normalmente en Chile, la importancia para movilizar el Estado de parte, depende bastante del gobierno, ha sido muy grande, si uno se fija, por ejemplo, hay cosas muy simples, uno podría suscribir la tesis del gobierno respecto a la necesidad de volver a clases, porque hay muchos problemas, efectivamente, que se están diagnosticando en la formación que están recibiendo los estudiantes, las estudiantes en Chile durante la pandemia, pero lo que también hay que acreditar, es que había un ejercicio que debe haber costado, voy a decir, 50 millones de pesos, 100 millones de pesos, que era súper sencillo, que era haber levantado, en YouTube, los contenidos, de primero básico, a cuarto medio, en videos educacionales, gratuitos, para cualquier persona, para ayudar, a los estudiantes, y también los padres y apoderados, que tienen que hacer clases en la casa, a poder orientarse, para poder estar formando, y haciendo las clases en la casa, porque evidentemente, esa capacidad, esos 100 millones de pesos, que cuesta hacer eso, lo puede pagar fácilmente el Estado, y el gobierno, y no los puede pagar fácilmente, todos los colegios, para hacerlo por separado, y además sería estúpido y absurdo. Entonces, ese es un ejemplo, de cosas súper sencillas, ninguna idea genial, cosas que van a servir toda la vida, es muy útil para todas las generaciones futuras, ver esa materia allí, y encontrarla validada por el ministerio, por técnicos, expertos, en fin, todo eso. Lo mismo pasa, con las medidas que se toman, respecto al COVID, evidentemente, evidentemente, hay que tomar en cuenta, lo que tú señalabas, y es que, efectivamente, las medidas, muy gravosas, y muy extensas, terminan por perder posibilidad, de ejecución real, porque la gente, no está dispuesta, a tomar medidas, claro, porque si no, la gente no está dispuesta, a vivir una vida, que no es vida, y porque además, las condiciones de vida, en la pandemia, son distintas, cuando tienes una casa con patio, o cuando tienes un apartamento, con hacinamiento, en fin, bueno, en esas condiciones, en esas condiciones, creo que, es muy importante, que la calidad de las medidas, sea suficiente, hay varios ejemplos internacionales, ningún país, puede decir que lo ha hecho perfecto, pero, digamos que, China, tiene una posibilidad, de contagio gigantesco, y sin embargo, prácticamente no tiene casos, desde el punto de vista, de la proporción, es muy sorprendente, a veces, uno llega a pensar, que es mentira, pero, todo parece indicar, que es cierto, y resulta que, las medidas, además de, la eficacia de las medidas, a nivel social, están fundamentalmente, también, en la acción temprana, en haber construido camas, rápidamente, o sea, haber hecho una inversión, en infraestructura importante, al principio, para poder tener, la cantidad de camas necesarias, para los casos, hay medidas al respecto, Uruguay, es otro caso, donde la frontera, estaba cerrada, permanentemente, nosotros hemos estado, muchas veces, en cuarentena y todo, pero con la frontera, abierta, y con, y con medidas, que son, que tienen, gozan de cierta flexibilidad, entonces, efectivamente, hay una serie de razones, que uno podría decir, ok, aquí hay medidas, que son equívocas, el gobierno, en la práctica, y eso pasó, celebró, la vacunación, el éxito, del progreso, en la vacunación, como si fuera, el fin de la pandemia, y con ello, dio una comunicación, equívoca, y esa es la verdad, es un clásico de Piñera, limpiarse el poto, antes de caca, o sea, no, pero, bueno, eso es Piñera, normal, lanzó el confeti, bueno, pero efectivamente, tenemos, tenemos esa situación, entonces, creo que en ese sentido, lo que tú planteas, es muy cierto, y sería bueno, que en ese sentido, pudieras, pudieras plantear, o pudiera, o pudiera ser posible, que tal vez, ya haya una conversación, en el colegio médico, al respecto, más avanzada, respecto a, como tú planteas, la incertidumbre, de lo que viene, cuáles serían, en el fondo, las sugerencias, que le están planteando, al gobierno, respecto al futuro inmediato, tú planteas el tema, de las elecciones, me parece súper, súper pertinente, me parece insólito, que no se haya podido avanzar, en el tema, del voto anticipado, hay una razón, súper concreta, y es que, a los partidos políticos, no saber, quién va a votar, en una nueva modalidad, les resulta, les resulta, un escenario, inaceptable, y esa, y esa es la única razón, de fondo, de todas las negativas, que tuvieron, entonces, en esta migopía, en esta migopía, qué elemento, el colegio médico, quiere hacer valer, yo entiendo, una cosa que sí entiendo, del gobierno, es que, el colegio médico, sugiere, como cualquier organismo, experto, y gremial, pero el que dispone, obviamente, es el gobierno, y eso, tiene el legítimo derecho, hacerlo, pero en ese contexto, qué medidas, sugieren ustedes, para lo que viene, en los próximos meses, en términos de lograr eficacia, en el control, de la pandemia. Sí, mira, nosotros, bueno, hemos planteado, tres áreas, y estamos viendo, si se abre la oportunidad, de entrar, porque ustedes, comprenden, yo llevo casi un año, en esa mesa social, y hago muchas propuestas, y todo, pero las únicas veces, que me escuchan, es cuando, efectivamente, hago declaraciones, un poco más altisonantes, no funciona, esa mesa social, para llegar a acuerdo, no es una instancia, que tenga poder, no corta nada, es una cuestión, a la que yo voy, pero me sirve, como denuncia. Sí, que creo, que es interesante, me pasó, con la investigación, de fiscalía, y de las comisiones, investigadoras, yo cuando el fiscal, me citó, yo fui con todas mis minutas, y les dije, cuando le dijimos, cuando le dijimos, por ejemplo, ahora va a ser, cuando dijimos, que no había que tener permiso de vacaciones, en esta fecha, cuando dijimos, que, en realidad, había que cerrar fronteras, casi, porque estaba la variante UK, dando vuelta, bueno, en noviembre, cuando montamos toda la varianta, porque ahora, yo ya lo pongo en negrita, así, subrayado, letra número 80, oigan, hay que cerrar fronteras, porque va a entrar una variante, con escape viral, y vamos a tener otra pandemia, bueno, eso lo empezamos a poner en enero, y eso no ha pasado, entonces, yo creo que, aquí, van a haber responsabilidades políticas, que en algún momento, se van a tener que pasar, porque hay definiciones, que, no son livianitas, o sea, estamos hablando, de que vamos a llegar a 30 mil muertos, este mes, entonces, hay definiciones, que cuestan vida, y yo creo que, que no se lo han tomado, tan en serio, ¿por qué? Porque viene la vacunación, y todo, yo entiendo, que todos los gobiernos, tiran estas luces, lo más probable, es que todos se abracen, por el tema de vacunación, pero efectivamente, este escenario, es más hostil, que yo creo, que el que ellos calcularon, en algún momento, antes de empezar, a ver el quiebre de la curva, que es lo que estamos todos esperando, todos los días, nos levantamos a mirar, si en algún momento, va a aparecer ese maldito quiebre, y esperamos que aparezca pronto, porque efectivamente, por más mal, que uno le caiga al gobierno, si le va mal al gobierno, es porque se está muriendo la gente, entonces, no nos está yendo bien, a ninguno de nosotros, y a nosotros, no nos interesa, que se muera la gente, en esa línea, tenemos tres temas, hoy día, intentar primero entrar, y ahí le hemos planteado, al consejo asesor, que es la entidad técnica, a todos los científicos, ultra guau de Chile, el testeo de trazabilidad y aislamiento, que los resultados son pésimos, hoy día París salió a defenderlo, y en realidad, me da una vergüenza ajena, porque en otros países, trazan a 14 contactos estrechos por caso, en la región metropolitana, dos, no sé si ustedes tienen amigos, pero yo conozco gente, de brotes laborales, que hay 10 casos, en una empresa de 20, y ni siquiera, a ninguno lo han llamado, o sea, la trazabilidad no existe, no hay ni una, y esa, y esa es la estrategia, que todos los gallos que saben, te dicen, esa es la forma de cortar la cadena de transmisión, sin tener que hacer estas cuarentenas, tú tenés que usar cuarentenas, porque no sabés dónde están los enfermos, y a pesar de que estamos haciendo 60.000 test PCR, la porquería no funciona, porque no trazan y no aíslan, a pesar de que tienen a los expertos para hacerlo. La trazación, o sea, eso lo soltaron ya hace mucho tiempo, o sea, eso fue bien evidente, porque de hecho cuando... Bueno, a Mañalich nunca le gustó, al principio nunca le tuvo fe, porque encontraba que era mucha gente, era como mucho desgaste, no le creía a los epidemiólogos. Después, en junio partió, pero la cosa llegó a un techo subóptimo, que hay que mejorar, esa es la primera pata. La segunda, el plan paso a paso de esto, coherencia y consistencia, puede ir a misa, pero no puede ir a hacer gimnasia al aire libre, o sea, no tiene lógica, si a uno no le hace lógica... O sea, tiene todo lo que explica, es lógica política, si por eso sirve este podcast, porque lo que no es coherente, el ciudadano tiene una coherencia política, es decir, respecto de la trazabilidad, o de lo que hablábamos de los PCR, es conocido el caso que está en este momento, de mucha gravedad, un vecino acá de la comunidad de Peñalolén, el Couturrufo, Cristian Couturrufo, el jazzista, y a los amigos que estuvieron con Couturrufo el día viernes, fueron, en cuanto se supo, a todos los CFAM de acá de la comuna, cercanos a tratar de hacerse PCR, y les dijeron que no, porque tenían órdenes de hacerse solo 5 PCR al día, no había más. Si recién me llegó un reporte de Huachurá, con lo mismo, de que se redujo a 18. O es porque no hay PCR, o es porque no quieren, que haya más números de contagios, porque a la vez que estamos top 10 en las vacunas, o top 5, estamos también top 1 en contagios probablemente, entonces como todo en este gobierno, en esta lógica neoliberal, porque hay que sacar al gobierno una mentalidad, en la que está imbuido el país, todo se trata de cómo quedo yo en el ranking, de cómo voy en el número, en eso se juega el ganar o perder, es parte de eso, la pandemia nos está diciendo cosas, lecciones que tenemos que sacar todos como ciudadanos. Sí, le encanta lo de los rankings, y esta contradicción ya la han reportado algunos medios internacionales, o sea, cómo el milagro chileno puede tener tanta cantidad de fallecidos, y tanta cantidad de casos. Esa es la segunda, plan paso a paso, o sea, la cuestión tiene que ser coherente, y que si a los ciudadanos no les hace sentido, los ciudadanos van a agarrar el plan paso a paso, y chao. Chao. O sea, tiene que tener alguna lógica, y hay que permitir actividades de bajo riesgo. Y esto de los aforos, esta cuestión de que te queda la sensación de que el gallo de la CPC pesa más que tú como ciudadano, y que los malls están todos abiertos, y tú no tenés permiso ni para salir a la esquina, esa cuestión es insustentable, lo saben todos los expertos, se lo han dicho todos los expertos al Ministerio de Salud, pero todavía eso no se abre. Yo espero que eso se abra ahora. Y la tercera es variante, ahí estoy muy de acuerdo con el exministro Mañalich, que salió ahí a prestar un poco ropa, porque efectivamente estamos en un territorio de incertidumbre en variante, y tenemos muy cerca a Brasil, y lo más probable es que los países latinoamericanos no tienen mucha capacidad de testeo, para poder hacer mil muestras mensuales en Chile nos vamos a pitear como mil millones de pesos para poder tener estas variantes identificadas. O sea, es súper caro, no es fácil, y ustedes comprenderán que igual que cuando partió el coronavirus, igual que el inicio de la pandemia, los países ni sabían si tenían coronavirus. ¿Y qué hicimos nosotros? Cerramos para tres países. Obvio que la cuestión iba a entrar, entraron 570 casos a Chile de países de casos importados. Aquí va a pasar lo mismo con las variantes, y lo malo es que hay un riesgo real de que una de estas variantes, sobre todo con un país como Brasil que tiene la pandemia de SATA, que es un productor de variantes, hay una variante que tenga escape viral. Y eso podría ser volver a cero. Es que yo les digo, hay un SARS-CoV-2 donde el Sinovac no funciona, y volvemos a toda otra pandemia, sobre la pandemia que ya estamos viviendo. Eso, explícalo a los que nos sacábamos puros tres en biología, que es lo que es una variante viral. Yo también. Todos menos mayor. Todos menos mayor. Mayor no. Mayor le iba bien en todo. Le iba bien en todo. Mayor y yo. Ñoño. Claro. Sí, leí, leí, ahí, en la intro de toda la... Sabía más que el profesor de biología. De las 50 leyes, cuando era un Ñoño. Nos carga, nos carga. La hacían bullying. Ya, pero miren, variante es que cada vez que el virus se reproduce, tiene riesgo de mutar. Como va sacando su fotocopia, y su fotocopia muta. Entonces, entre más copias haga, es decir, donde está más desatado el virus, saca más fotocopia, y hay más riesgo de que el virus cambie. Entonces, una pandemia mal controlada, da mucho más riesgo de sacar estas copias raras. Estas copias raras pueden caer justo en lugares específicos donde se ha montado la respuesta inmune. Por eso, la variante brasileña, hoy día miramos con muy malo ojo a alguien que se reinfecta. Yo tuve COVID, mostré respuesta inmune, no me debería dar de nuevo en general, dentro del primer año. Pero si me da de nuevo, yo digo, puede ser una de estas otras variantes. Y lo peor es que alguna de esas otras variantes, por ejemplo, no responda a las vacunaciones. Y hay una, la sudafricana, que in vitro, es decir, en cultivos celulares, ya ha demostrado que podría ser refactaria a las vacunas. O sea, es un riesgo. Es un riesgo real. Los países están cerrando, se conversa, pero aquí, no el poder económico no es solo en Chile. Es una cuestión que impacta en la OMS, que impacta en la Unión Europea. Ustedes vieron que están tirando este carne verde. A pesar de que nadie sabe qué va a pasar, los gallos van a enfrentar el verano europeo, con todo el impacto económico, y están desesperados por sacar su carne verde y poder volver a recuperar el movimiento de los turistas. Con arte y certidumbre. Y lo hicieron para todas las vacunas, pero están viendo si lo hacen menos para Sinovac y para Sputnik V. Así que igual nosotros vamos a quedar afuera. Así que... Hoy hay una pregunta estrictamente biológica. Entonces, por ejemplo, ¿hay una probabilidad mayor de que una persona infectada, por ejemplo, que sea extraña en sí misma, como José Antonio Kast, tenga, por ejemplo, mayor probabilidad de mutación del virus? ¿No es ser mala persona? ¿No es ser mala persona? ¿Es que se convierta en mala persona? Sí, ahí ellos son malos. Ni a Kast no hay que desearle la muerte, ni a él. No, otra pregunta. No, eso, mira, no, perdón, perdón, no. Esa es mentira. Hay gente a la que hay que desearle la muerte. Oye, Kast. No, no. No, hay que desearle... Una vida larga y dolorosa. Kast en persona es simpático. Yo una vez almorcé con él hace muchos años. No, yo no... Oye, una pregunta... Es que no tiene inteligencia emocional es Piñera. Él no te mira. Ah, sí, Piñera. Bueno, ¿sabes qué conmigo ha sido amable Piñera? Pero Kast, yo les voy a contar que nosotros para la otra elección invitamos a todos los candidatos presidenciales. Pues yo ya era presidente del Colegio Medio, juntamos con ellos y todo. Y te juro que el más simpático era Kast, el desgraciado. Sí, es simpático. Buena onda, tirada talla. Y todo el mundo decía, oye, pero es que nos tiene que caer mal. Pero era súper simpático y toda la vez al día que hacía cagada la risa. Kast es profesional porque sabe que no es personal. En Twitter no es personal. Es una postura... Y eso que es un bolso de voto. Y eso que se... No, pero yo tengo que estar en contra de esto, pero después, más rato. Y nos tiraba toda la talla, lo que iba a decir después... Y eso que se ha pegado como 10 polvos en toda la vida. O sea, igual nos deja ser, digamos, casi una santidad eso. Está ahí loco, está ahí loco. Esa es la mitología. No, hablamos mucho de Billings. Hablamos porque estaban todos los gines y todo y le tiraban muchos rollos con esto porque hablamos del tema de la... Que obviamente no era nuestra línea porque desde el colegio médico Pedro se reía, se mataba la risa de todo el mundo. Mira, Darío, cuando uno ha reporteado política mucho tiempo como yo, hay dos partidos con altos niveles de tensión sexual o activa sexual. La UDI y el PS. Ya. La represión sexual está en la DC, la cosa escondida, como... Está ahí, sí. Oye, Iskia, cuando Mañalich llegó a su peor momento, declaró y luego rápidamente salió del cargo que sus expectativas se habían desplomado como un castillo de naimes. ¿Podríamos decir que en este momento al ministro París le pasó exactamente lo mismo? ¿Que se le han derrumbado sus expectativas con un castillo de naimes? Es que yo creo que son roles distintos. Como que uno sabía que Mañalich pesaba y yo creo que todavía pesa. Yo creo que todavía habla con el presidente. Uno ve las leseras que tira por Twitter y el presidente la anda repitiendo a los cinco minutos. Entonces, yo creo que tiene... poderlo mantienen. No sé por qué se ha reactivado tanto últimamente. Me han preguntado algunos medios ahí que están intentando saber por qué resucitó. Quizá después del programa de ustedes que hicieron en la red, se volvió a animar para reivindicar que no hacía puras tonteras, pero creo que el rol es... Que no era Sony. Que no era Sony. Que no era Sony. Quiere reivindicarse, yo creo. Pero en realidad él es un gallo astuto. Entonces, el rol del ministro París creo que es distinto. Que él quería ser sobre todo ministro y estuvo disponible y está disponible a tragarse todas las del gobierno independiente que no esté de acuerdo. Yo lo conozco de antes. Creo que él es una muy buena persona. Pero evidentemente acá hay que tomar definiciones que no son fáciles. Y me imagino que la presión dentro del gobierno, de los sectores económicos, de la iglesia... O sea, cuánto gallo tenga que conocer, el presidente tiene que llamarlo para pedirle alguna cuestión. Y eso tiene que ser un nivel de desorden. Los casinos. Los casinos. Sí, po. Siguen abiertos. O sea, como... No pesamos nada. No somos nada. No solo enjoy, digamos. Para que pase más piolas. Sí, pero... En realidad creo que son roles diferentes. Sí creo que el ministro ha administrado esto de una forma muy diferente. en donde uno antes le podía echar la culpa a Mañalich. Aquí uno... Y por lo menos yo le puedo echar la culpa al gobierno. O sea, yo... Para mí estas son definiciones de gobierno. Y entiendo que el ministro lo más claro es que diga oigan, pero es que... ¿Por qué no hacen esto? Y... No, en realidad vamos a hacer otra cosa. Y él va, pone la cara como buen soldado en cada uno de los matinales de las mañanas haciendo el reporte. Pero no veo una capacidad de incidir. No veo que él esté hoy día trabajando por controlar la pandemia. Porque si tuviera otro gallo... Porque tú tampoco querés pasar a la historia como el gallo que se le cayó el castillo de Naipo, ¿no? Tú estarías ahí apretando. Oye, ¿qué vierga le vamos a hacer para que no haya que cerrar Chile en dos semanas más? Que no haya que cambiar las elecciones. Que todo el mundo me eche la culpa de los 10.000 muertos más que nos vamos a llevar en esta ola. Y eso yo no lo veo. Y no lo veo en el gobierno en su contexto completo. Oye, tal vez Mañalich está apostando por otra oportunidad. Eso decíamos la otra vez. Porque además le pego una buena repasada y bien gratuita. Y uno dice ¿Y este? Este debería ser ministro de salud. Porque parece que se pego una muy buena entrevista en TVN de semana pasada. Presidente de la Comisión de Salud en el Senado. Yo creo que esa es la jugada. Si juega bien las cartas. Un humor porque quiere ser senador pero... Sí, sí. O sea, dalo, dalo. Igual si para nosotros es funcional yo abrazo a Mañalich. O sea, si el gallo me ayuda a que cierren las fronteras buena onda. Vamos, tío. Por favor. Tío Jaime. Tío Jaime. Tío Jaime. Tío Jaime, vaya que lo escuche el presidente. Esta reflexión de Isquia en ese sentido de unidad es como de una gran estadista. Veo ahí cosas nuevas, digamos, que no... Bueno, pero después de la foto de la foto de los colegios todavía me llevé caca. Ya, te quiero preguntar sobre... Espérate, te quiero preguntar justamente... No, no, pero dame un segundito. Dale, dale. Un segundito, ok. Que quiero aclarar el punto Mañalich al respecto de con Isquia porque me parece que es muy claro lo que ella dijo. Lo que ella dijo es la doctrina del gobierno respecto al tema COVID o la confusión del gobierno si es que no hay doctrina es de todas maneras estable en el tiempo con Mañalich o sin Mañalich. Y lo que más o menos dijo insinuó es la posibilidad que o Mañalich no fue tampoco el que condujo la estrategia al principio porque hay una doctrina previa o Mañalich sigue siendo el mismo quien dirige la doctrina solo que le toca a París recibir finalmente la negociación la cosa media cocinada y tratar de ver si le pone algunos matices. ¿Estoy leyendo bien o...? Yo creo que son dos tesis pero no creo que él dirija hoy día yo soy más de la que es el gobierno el que dirige la pandemia soy más de esa idea de que era el segundo piso la moneda la moneda piñera dos asesores unos ingenieros que tienen por ahí revoloteando que se la dan de epidemiólogo y que finalmente ellos cortan mal que solo que dentro del carácter de Mañalich me imagino que él pesaba más y tensionaba más en cambio aquí tengo la percepción que salud se ha fragilizado en su impacto y eso para nosotros es súper malo ingenieros es tan grande epidemiólogo es buena es buena la tuña ahora yo te lo quiero plantear lo siguiente porque yo creo que después de la pandemia obviamente casi como en el fútbol que todos somos entrenadores de alguna manera también uno hace un cierto ejercicio y además súper natural súper comprensible de epidemiólogo entonces cada uno tiene sus tesis y no mira voy a comparar los días martes porque tal día voy a comparar en realidad como me interesa la positividad no pero no importa eso cada uno busca porque de alguna manera también es súper humano todos y todas tratamos de visualizar y de ver un horizonte donde está la luz al final del túnel está lejos se ve luz o no se ve desde esa perspectiva te lo pregunto a propósito de lo que pasó con tu participación y la de Patti Muñoz que además son como separadas al nacer ustedes de alguna manera yo creo que hay una cierta visión la agregaría a Alejandra Matos y a Goltrío como de mujeres que se lo robaron todo el 2020 que era mucha luz mucha claridad bueno pero digo que ahí estaba y con la Patti Muñoz efectivamente en la moneda y de alguna manera se entendió o así se vio como un cierto aval al menos a una intención del Ministerio de Educación de volver las clases la importancia pero no me interesa el punto ese lo que sí me interesa y te lo pregunto y te pido la máxima honestidad porque entiendo que cosas pasan por dentro más allá incluso del rol público que ha sido muy siempre consistente como presidente del Colegio Médico pero que tiene que ver también con tus propias miradas expectativas tú estás en una posición en que recibes mucha información muy en 360 grados desde seguramente análisis y cuadro sofisticado a nivel de predicción epidemiológica y también la conversación con ese médico esa doctora que más lo cachai de año y por lo tanto sabís que ahora su tono en fin no sé qué entonces en esa multiplicidad de factores tú también vas viendo y vas mirando la evolución de la pandemia tú sientes que en algún minuto en este año que cumplimos hoy 18 por decirlo así 18 de marzo ¿hay tenido como cierta claridad cierto optimismo sientes que de repente en algún minuto vieron algo que no se dio así o tú sentís que efectivamente con esos insumos de todo tipo en general lo que han visto y lo que han predicho o los temores que han tenido se han cumplido y te hago esa pregunta con perspectiva de futuro ¿cómo veis tú así nuevamente año de la marmota que se viene este 2021 ¿qué es lo que tú ves ahora? ¿qué es lo que tú sentís ahora como izquierdo? ¿cómo lo sentís? Mira, quizás lo más duro que nosotros hicimos fue al principio cuando esta cuestión llegó y era tener una estrategia de supresión que era muy distinta a la que se tuvo por el gobierno que era más de mitigación y administrar los casos como en esta perspectiva de que nunca vamos a nunca vamos a poder limitar que el virus ente que fue un poco la teoría del gobierno y nosotros a diferencia que fue cuando pedimos los confinamientos iniciales intentar como erradicar un poco la circulación muy en la de Nueva Zelanda entendiendo que ellos son 3 millones vienen a una isla y todas esas cuestiones esa fue una apuesta si yo retrocediera el tiempo o sea yo me voy a amarrar a la moneda para que esa sea la apuesta creo que no estábamos errados por lo menos podríamos haber retrasado haber pasado un invierno mejor porque por ejemplo Uruguay hoy día tiene la cagada porque en algún momento el virus entra pero no se mamaron los primeros 20.000 muertos que nos mamamos nosotros y yo creo que en esa perspectiva el haber sido al Aracos como fuimos nosotros con poca información y fue una apuesta yo creo que tampoco es así como la de estadista sino que esto de si tú tenías un riesgo inminente ¿qué haces con tu pueblo? o te la jugáis así como que estoy en el póker o jugáis y yo creo que Chile además porque estaba en un momento político de quiebre y todas las cuestiones veníamos un extraño social la gente quería ustedes no sé si se acuerdan pero estaba todo marzo programado en marcha o sea yo me tuve que juntar con las organizaciones de la sociedad civil de los gremios de los profesores de los cones de no sé qué y todos creían que esto era un boicot que el gobierno quería controlarlo porque venía la primavera chilena de marzo en adelante y estábamos jodidos ni siquiera y qué le iba a decir yo mira en realidad es que no se va a poder votar y estamos súper mal y fue súper súper complicado ese momento y ahí sí creo que hubo acierto otros temas que tienen que ver con las incertidumbres pero creo que en general nosotros siempre nos tomamos esta cuestión con alta seriedad y nunca propusimos cuestiones locas a mi juicio o sea como que lo que más mirábamos eran los epidemiólogos y siempre intentando apoyarnos en el consejo asesor y cuando el gobierno proponía una cuestión que es impopular como el estado de acepción el toque de queda todas estas cuestiones pucha entendíamos que nos tocaba no ser monedita de oro sino estar en lo sanitario porque era nuestro rol y sigue siendo ahora todavía lo mismo para los colegios que hago mi disclosure que yo amo a Patti me encanta ella con su fuerza creo que además es súper potente es bacán de hecho era mi candidata era mi candidata pero nunca quiso siempre lo dije pero sí creo que por ejemplo esta cuestión con los colegios nos vamos a sacar la foto con Piñera y que todo el mundo nos odia con el genocida y no sé qué bueno es lo que nos toca ¿cachai? un rol institucional más allá de mis cuestiones y además que si el presidente me invita a una reunión en la moneda yo no sé qué piensa la ciudadanía que yo le voy a decir no presidente es que usted puede pero no es tu rol pero al otro día me echan del colegio médico pues si yo represento una institución que es súper y que me ha costado me he molido el lomo para mantenerlo con nuestro equipo en esa coherencia sanitaria ya Macari ahora tenés razón escuchaba a Iskia que dijo me amarraría la moneda y yo pensé un lapsus me acordé de Freud nada eso me caído Macari hay un lapso ahí o no Iskia amarrarse por cuatro años por ejemplo voy a revisar la grabación pero ustedes se imaginan el nivel de forrazo bueno pero Mayol ya lo hizo hay que estar como esto voy a ser candidato presidencial me imagino en qué estará Gabriel Bolch en este momento cuando dice voy a ser candidato presidencial qué nivel de forrazo tiene que ser tomar esa definición además yo soy súper asegurada nunca he ido a una elección donde no estoy segura que voy a ganar así que bien bien estaba insegura en la última en la realización es de las nuestras es de las es de las nuestras Iskia entonces yo quiero perdón hay que invitarla hay que invitarla a exponer al seminario el padrino 50 leyes a esta altura además ni siquiera me gané el premio me lo ganó la pati maldita pero saliste segunda yo lo intenté pero Mayol tiene sus propios negocios y bueno ahí no había nada que hacer yo quiero plantear una tesis es que no lo iba a hacer pero entramos un temita es un corto nomás una tesis especulativa lo que pasa es que te quiero preguntar qué te ha pasado también en este año donde obviamente el tema de la pandemia ha sido central pero donde rápidamente generaste un nivel así como de intensidad de elección el año pasado y tu nombre salió y alguna vez te lo preguntamos como incluso figura presidencial un año después o diez meses después de que efectivamente tu nombre estaba sonando seguimos ya cada vez más cerca de la elección presidencial con muy poca claridad porque da la sensación son las típicas cosas que uno dice tú decís el próximo presidente saldrá de liderazgos políticos más o menos tradicionales y uno dice no como que como que es raro de pensar y sin embargo son los únicos que están en carrera y todas las semanas se suman otros hoy día Gabriel etcétera todos entonces uno sigue pensando aunque el tiempo se acorta que alguien debiera emerger desde otro lado entonces quiero hacer la siguiente tesis tú hubo un minuto en que la gente como que ya te sacó de campaña de la elección como posible presidencial el radar que fue cuando tú dijiste no me acuerdo en qué mes pero el año pasado esta cosa de no estoy preparada que la frase es buena porque es desafortunada porque alguien que quiere la política no dice una cosa jamás dice una cosa como esa porque se hace un daño cómo va a decir que no está preparada dice no quiero no es mi tiempo no me interesa estoy en otro rol no sé qué pero yo pensaba no dije me falta experiencia bueno la misma entonces lo que yo sostengo esa es mi tesis y te lo voy a decir aquí frente a Chile yo creo que tú lo hiciste a propósito porque necesitabas despejar totalmente esa variable porque lo que tú tenías por delante era una elección del colegio médico y antes de cualquier cosa que sabía que ganarla y a mi juicio no era fácil ganarla porque seguro que mucho médico y médica que está preocupado el club de campo para ponerlo en genérico esta cosa que andí hablando y cuestiona los sanitarios igual debe ser un poco ruido y por lo tanto me parecía que te pusieron un chascón torrante no sé qué para tratar de ganarte y yo creo que lo hiciste por eso esa es mi sensación esa es mi hipótesis muy bien Cajarito un 7 se sacó excelente justamente si era una nube que me arrastraba ahí una nube negra de que yo lo único que quería porque los médicos odiamos eso un gallo que quiere usar el colegio como trampolín eso es muy malo otra cosa que en el camino se transforma en un trampolín pero otra cosa es usarlo es que después de haber hecho por ejemplo una cosa como esa que yo creo que son esas típicas cuestiones que uno de vez en cuando puede decir una frase insisto que es así como que estaría así en los anexos de las 50 leyes del poder como no lo haga pero muy de vez en cuando uno hace eso y no pierde poder sino que consolida lo que tiene y sigue manteniendo estamos en marzo y te estamos preguntando a ti y todos los medios te preguntan a ti porque efectivamente lograste ese equilibrio para hacer una opinión válida respetable y eso no es poco en tiempos muy cambiantes de pandemia entonces la pregunta es ¿qué te pasa cuando sigues sintiendo o cuando sigues teniendo este entorno que seguramente lo tienes te lo pregunto también de gente que dice ya porque isquia porque en el fondo todo está en contra incluyendo tu embarazo uno dice bueno ¿cómo va a ser candidata presidencial con una babuita de meses? ¿y por qué no? ¿qué te pasa en eso? ¿te pasan cosas? ¿sientes esa intensidad? ¿lo sientes? no sé me interesa como esa opinión porque me parece que es loco lo que ha ido pasando mirándolo por supuesto de afuera pero con atención pucha me basan miles de cosas un poco en la primera la primera tesis que tú planteas es esto de cómo emerge alguien como desde la sociedad civil como que creo que eso no sé si no sé si va a pasar en el muy breve plazo yo creo que efectivamente los partidos están en un proceso de descomposición pero me es difícil ver que va a salir con un gobierno del pueblo algo por el estilo en un proceso breve en Chile pero personalmente sí creo que estas son como que no no me lo imagino como una aventura personal sino que es un momento tan complejo del país que tú tenés que estar si vais a estar disponible no solamente decir que sí o sea tenés que estar disponible como para la estatura del cargo para hacerte cargo de gobernar si la gente tiene muchas expectativas la está pasando mal hay que tener una propuesta económica resolver problemas de narcotráfico violencia la bravucanía o sea yo creo que puedo hacer una propuesta sanitaria con el equipo que tengo porque es un equipo potente pero yo creo que hoy día yo no tengo un equipo como para gobernar un país o sea iría a puro dar jugo e intentar como administrar con lo poco que se puede y por lo menos yo escuchaba la otra vez cuando hablaban del buenismo bueno yo sí nosotros creo que nuestro equipo se considera dentro del equipo del buenismo aunque el gobierno nos caiga como las pelotas si hace bien vacuna nosotros vamos y lo aplaudimos si hay que volver a clase y el peor momento todos los profes no quieren volver bueno hay que ir a apuntar hacia donde hay que caminar y lo hacemos y quizás eso no entra en el poder como ustedes decían la otra vez pero creo que es un rol que nos acomoda que quizás más técnico y no sé si se concilia con algo como un gobierno yo todavía no lo tengo muy claro es que hoy día soy popular porque estamos en la pandemia y porque nosotros decimos no sé qué pero la pandemia no va a ser eterna es todo esperado y van a venir otros momentos políticos y yo espero que también aparezcan nuevos liderazgos políticos ojalá que sean muy cercanos al que nosotros hemos construido ojalá que tengan un poco de esto de buenismo porque yo no estoy tan de acuerdo de que uno necesite como un caudillo o un gallo que aspira al poder yo no sé si eso va a servir para ese para ese segundo tiempo que necesita Chile yo creo que necesita más liderazgo que no tengo por qué ser yo lo veo en la pato yo creo que alguien como pragmática que pueda hablar con alguien que no se va a morir que entiende como dónde está más o menos el eje pero que también está dispuesta a ir cruzando algunos vamos a salir un poco de la caja y yo creo que esos liderazgos sí van a ser un poco más constructivos y más allá de que el proyecto nuestro se consolide en algo más del ejecutivo estoy muy ansiosa que los que hay puedan despegar y no queden aplastados como con la inercia de algunos partidos porque creo que en los partidos también hay gente así hay gente que está disponible a hacer transformación y todo pero yo no lo veo en el breve plazo lo que sí es que obvio que quiero que a nuestro país le vaya bien y como va imagínate otro gobierno de derecha o imagínate al revés otro gobierno de la centroizquierda pero que no va para ni un lado aún peor no sé no sé que me da más pena o sea como que me da me angustia como ciudadana ¿cachai? entonces pero no sé si yo soy la llamaira a hacer a inmolarme como porque tampoco le tengo la respuesta de Chile si yo estuviera segura de que oye mira yo sé cómo hacer esta cuestión voy y lo hago créeme que lo haría pero cacho que hoy día no oye oye pero mira esta pregunta la iba a plantear para yo tengo mi candidato para el podcast del lunes pero lo voy a traicionar a mis compañeros y le preguntaré a ti antes una vez más una vez más a ver hoy día hoy día justamente con la erupción de Boric se consolidó un escenario que a mi juicio es súper claro en eso que podríamos llamar como la izquierda molesta quien moleste hay tres candidaturas fuertes que tienen capacidad al menos de producir un escenario erótico es decir una disputa atractiva con épica que se yo que son Jave Pamela Giles y Boric por lo menos Morbo al menos habrá Pamela Giles llegó al Congreso con los peluches justamente va a molestar a Gabriel que le gustan los peluches o sea historia va a haber porque esta historia va a haber y harta por otro lado en la centro izquierda tú la mencionas como una posible como unos posibles ganadores la verdad es que en esas condiciones no tienen por dónde porque en la centro izquierda las tres candidaturas que hay son candidaturas que dan pena básicamente o sea o están entrando situaciones que están entrando a la UCI o están en rehabilitación pero no ya pero si te ponen a votar como por el pichío la caca como que uno igual vota por el pichío ¿no? como que no, vota por la caca y sale la línea obvio no, yo creo que yo creo que el tema de fondo justamente es que es que cuando tú tienes jugadores que no han jugado o sea lo que ha pasado con la centro izquierda es que no han salido a jugar esa es la verdad como que juega un rato después se por lo menos Lavín con todos sus defectos en algún momento ha hecho alguna jugada que le ha generado problemas que no tiene algún nivel de osadía lo que hizo Gabriel puede tener muchos errores pero es un acto osado y es interesante en la escena Jadu ha jugado bien sus cartas y en los momentos difíciles ha respondido a la altura Pamela Gile ha jugado bien las poquitas cartas que ha jugado las ha jugado bien para efectos electorales al menos no es profunda su proyección política no es muy profunda no es muy sofisticada pero bueno pero ha hecho la pega que le ha permitido estar donde está en las encuestas bueno dicho eso efectivamente y antes de poder definir qué es el pichí qué es la caca y todo eso efectivamente la gran pregunta es en un escenario como ese tú ves que hay alguna posibilidad en medio de este escenario de que hay un proyecto de transformación definirlo con detalles tal vez es muy difícil pero hay un proyecto de transformación que parece ser más fuerte que el proyecto de continuidad por el lado de la izquierda y hay un proyecto de continuidad por el lado de la derecha tú cómo ves ese desarrollo del proyecto de transformación en términos de lo que implica un proceso de transformación estamos a puertas de hacer una constitución nueva estamos a puertas de tener un nuevo modelo de desarrollo un nuevo modelo sanitario un nuevo modelo de pensiones o sea estamos a las puertas de muchas transformaciones tú cómo ves la profundidad de esa discusión a propósito de que tú dices estamos no estamos preparados yo tengo la posibilidad de hacer algo sanitario pero no podría hacer otros proyectos ¿hay quienes ves tú que tengan desarrollado algún proyecto en ese camino sin nombrarlo por último no te quiero comprometer a una cosa tan ominosa como dar un nombre y más que de los candidatos presidenciales el otro día conversábamos con algunos amigos de cómo podríamos quizá emular lo que nosotros hemos ido de a poco construyendo en salud en otro espacio como pensando como alguien además de más allá de pensar solamente en los partidos como alguien puede articular algún gobierno con otros actores como centros de estudio la gente que está en espacio público en no neutral gente que está en los movimientos medioambientales en los movimientos sindicales pero que traiga como propuestas como elaborando pero que que no es el grupo que hace una marcha sino que alguien que está no sé Fundación Sol como gallos que alguien que se ponga como hacer trabajo un poquito más técnico de las distintas áreas y yo creo que ese debería ser un entramado solo que en este escenario donde todavía están esos tres candidatos que yo creo que que igual tú dejas allá afuera a la concepta que igual existe igual arrastra igual tiene máquina y yo no sé cómo va a ser el escenario que van a resolver ellos pero pero creo que esta automatización que uno va viendo en el lado que se siente más cercano y en las primeras vueltas no va a haber opción de cruzar esa barrera porque es como traición o sea si tú eres dejado ¿cómo vas a ir a votar por Boris? Entonces creo que nadie va a tener el espacio para convocar a ser un gobierno entonces que quizá era el grado de libertad que hubiera tenido alguien que fuera convocante como por ejemplo para no ponerlo en mí la Pati Muñoz que todos los sectores hubieran dicho mira en realidad estamos alguien que no venga a los partidos y que pueda reclutar un equipo de salud que está por ejemplo en el colegio médico un equipo de economía que está en este lado un equipo de laboral que está en este otro la corte suprema la corte suprema le cortó las piernas tenía que tenía que obviamente aceptar y removerla y teníamos la media cantidad que se habíamos hecho ya todo pues nosotros tenemos varios caminos por si acaso lo importante es que la cosa nuestra lo importante es que la cosa nuestra esté a cargo del segundo y el tercer piso en la moneda entonces y estamos esperando el lunes que la corte suprema hiciera lo suyo y dicen que siga que no ha hecho nada malo si eso lo sabíamos pero bueno cosas que pasan pero no salió pero yo no veo ahí que se vaya a articular creo que eso eso no va a pasar lo único que va a pasar es este como poco menos que el electoral del match y la gente vamos a ver qué pesa más al momento dentro de todos los que no vayan a votar quizá la última vuelta de la presidencial pero si en ese balance es como ya nos llevamos mal y se logra articular algo después del gallo que termine o la galla que termine en esa pasada o efectivamente vamos a tener al candidato a la centro derecha y yo y yo personalmente le he pasado bien mal con este gobierno o sea creo que que nosotros ahora miren con todo lo que ha pasado en la pandemia nosotros ahora estamos pero en guerra campal con el gobierno porque los gallos además en toda la pandemia yo que he sido súper señorita voy a todas las reuniones me saco fotos con todos los infelices nos han pasado ni una cuestión gremial o sea yo tengo que hacer mi pelo otra cuña otra cuña lady lady isquia lady isquia pero pero de verdad no queen isquia no pero es que de verdad y nivel de tapa y yo le digo a mis colegas de derecha oye este es el peor gobierno que le ha tocado la medicina en Chile el peor liderado por un experiente del colegio médico el peor es que ningún gobierno nos había tratado tan mal y medio de la pandemia nosotros cuidando a los pacientes y tú crees que nosotros vamos a hacer un paro jamás vamos a hacer un paro ¿por qué? porque el paro va a matar a los pacientes que no son de ellos que son del pueblo que son pobres y ahí sí que yo tengo así pero una raya cruzada en que es imposible pero son unos lo peor o sea no me puedo no podría ni por la estrategia ni por nada ir a votar aunque nos vendan la puma no creo que ha sido nefasto es que ¿sabes lo que pasa? es que bueno yo creo que ahí tú planteas un tema que es súper súper importante porque el gobierno el problema es que cuando tiene razón en algún argumento lo hace solo para mantener las cosas tal como están en el fondo entonces por ejemplo el gobierno tiene razón cuando dice tenemos que cuidar un poco la economía porque si la economía se cae mucho el país se desarma y se desarticula eso es cierto más aún los países pobres todos lo saben tienen más muertos por distintas razones que los países ricos y por tanto volverse más pobres no es ninguna gracia en términos sanitarios tampoco pero el problema es cuando el gobierno dice ok entonces hay que reactivar la economía y para eso lo que vamos a hacer entonces es que simplemente la gente tenga que volver a trabajar tenga que volver a hacer las cosas tal como era antes y no haya nueva normalidad cuando la nueva normalidad en el fondo es lo que hacen muchos países está haciendo Estados Unidos en este momento que es inyectar recursos fiscales muy fuertemente para poder activar la economía sin necesidad de que las personas estén haciendo la misma vida que hacían antes en términos de productividad eso es una cosa que es evidente es obvia pero el gobierno no es capaz porque sencillamente eso significa salir del recetario clásico y ser el primer gobierno que rompe con el modelo y hasta la altura el gobierno lo único que le importa es el triunfo ritual de no ser el gobierno donde adentro de él se acabó el modelo lo que está esperando sencillamente es que el modelo se acabe el 12 de marzo del próximo año y que ahí recién entonces empiece una nueva una nueva era pero no ser ellos no tener parte de su legado que anda preocupado eso imaginemos su legado en medio de esta escena en ese sentido ¿te parece que se inscribe en esta situación lo que pasó hoy día con el ministro Palacio diciendo haciendo en plena en plena aclaración pública diciendo que agradecía y valoraba lo que había hecho el gremio de los empresarios y particularmente con particulares a INCO a Juan Sutil ¿qué te parece como señal del gobierno a propósito de todo lo que hemos estado hablando en términos sanitarios esto en medio de una discusión sobre el COVID no es que estamos hablando Juan Sutil es de los otros que es simpático Juan Sutil es de los otros simpáticos de al lado de acá Juan Sutil que también yo me junté con todo me junté con la CPC con la SOFOMA con los gatos la mojojojo con todo pero que la gente está simpática no quiere decir que uno tenga como pero que te iba a decir antes lo primero es lo que tú decías de economía y salud mira desde la gripe española ya se estableció y hay publicación en torno a eso de que en realidad tú no puedes pretender mantener la economía con una pandemia desatada eso es una estupidez en realidad ¿por qué? porque te pasa lo de Bolsonaro o te hacen un golpe estaba en el camino porque ningún país puede soportar como juntar muertitos o sea eso no se puede hacer tienes que lograr primero un control de la pandemia por lo menos moderado la podía administrar abrir un poco más y cerrar pero tienes que lograr controlar inyectando recursos administrando todo lo que tú quieras porque si no el resultado económico y social y el costo social y además el costo político en un gobierno frágil es muy alto desde nuestra perspectiva ese es el análisis que hicimos con los economistas en mayo del 2020 y yo creo que está un poco más resuelto pero parece que no bueno en realidad lo del ministro Palacio me parece lamentable primero porque él ha salido a anunciar aperturas cambios en la fase 2 en un rol que claramente no le corresponde como abriendo gimnasio abriendo casino en un contexto que todos sabíamos que iba a pasar lo de marzo lo dijimos como agoreros nosotros siempre estamos diciendo y nadie pesca se lo dijo el consejo asesor al gobierno y ellos flexibilizaron fase 2 me parece que es muy muy grave y el protagonismo en este contexto social que el gobierno defina darle protagonismo a la CPC en la entrega de los ventiladores en lo de las vacunas ahora me parece súper poco estratégico es como lo de los dispados del permiso a la iglesia mejor tú calladito arreglar la cuestión y le permitir que hagan su misa en un mes más mientras arreglar el plan paso a paso para que pase colado pero no conectar con lo que le pasa a la ciudadanía cuando tú le dan un privilegio a quienes tienen capacidad de presión dentro del gobierno me me sorprende en realidad bueno ya no me sorprende pero es como otra vez lo mismo o sea ¿quién los asesora? ¿por qué no van ustedes un rato a darse una vuelta? no sé pero un burdo absoluto siendo que se sabe que caracteriza un sector o sea un sector que además en el plan paso laboral se lo pasaron pero por cierta parte no existe todas las empresas funcionando volvieron todos no cumplen ni un protocolo esto que te decía yo de los brotes están haciendo seguimiento hay algunas empresas que están trasladando brasileños y entran a Chile como Pedro por su casa Mata en Arauco de Angelini y nadie le pregunta nada ¿por qué? porque son no sé son los amigos el poder el poder pero eso es violento es violento creo que termina de desfondar las iniciativas y creo que salir o sea ¿a quién se le puede ocurrir hacer uno de los matinales de salud con el ministro Palacio después de la danza en barra que se mandó? yo lo escondo pero en el menos ocho y no lo saco más hasta harto rato más y lo ponen ahí son bien porque 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 no hay una pura mirada o sea la relación de Piñera con los empresarios es fundamental para el gobierno mucho más que con el colegio médico con determinado grupo ciudadano es un grupo de apoyo es de donde se puedan agarrar entonces la cuestión tiene una lógica Palacios cuida eso está haciendo una pega y los que hacen la pega son los que hacen en política son los que hacen pegas que parecen impresentables pero tiene que hacerla hay una conexión que tiene que ver con trenzas trenzas que operan que funcionan para que yo que Piñera porque yo creo que toda tu crítica al gobierno uno tiene que situarla en el contexto del presidencialismo el carácter del presidente su forma de ver el poder y de organizar el gobierno es decisiva más que el sector desgraciadamente en Chile descansa mucho en la personalidad en aspectos psicológicos en cuestiones más freudianas pero yo yo CPC o Sofofa ¿a quién le tengo más cariño? ¿a la plata o a Piñera? yo creo que ellos están más preocupados de la economía que de Piñera necesitan sostener el presidencialismo y necesitan sostener a Piñera entonces Piñera se afirma de eso porque ese es ese es el mandamiento uno del partido del orden ¿no? el presidencialismo chileno independiente de la persona que esté ya pero se va a desfondar por la pandemia por eso que nadie nadie pese a todo lo que criticaban a Bachelet nadie sacó en la campaña el tema del financiamiento ilegal de la pre-campaña de ella porque el presidente no se lo toca y tienen hay un temor justificado de que eso se caiga entonces van a sostener a cualquiera porque es una creencia ideológica no pero en ese mismo tenor es lo mismo que tú decís si yo soy CPC y necesito que le vaya bien a la economía y además necesito que al presidente no se le desfonde y le salga todo mal pucha tengo que ayudar para que el control de la pandemia funcione porque si no al gallo las vacunas le van a durar cuatro puntos en la encuesta dos meses bueno claro porque en el fondo tú hablas de la ineficacia que también hay esas acciones más bien lo que plantea Mirko que es interesante yo creo que no es menor el contrapunto porque efectivamente uno puede pensar que lo de Palacio es solo estupidez digamos y nosotros a veces también jugamos con eso y lo festinamos pero tiene tiene lógica interna independiente que también les pueda fallar indudable yo solamente quería comentar una cosa Isquia que tenía que ver con lo que tú dijiste que yo a veces era crítico del colegio médico y en general no yo lo que he tratado de instalar más allá del juego izquierda-derecha o de la cosa de las coyunturas que es muy difícil que más que nada viendo los matinales que son bastante patológicos en el tratamiento de la pandemia constatar cómo vivimos en una cultura incapaz de asumir que los seres humanos enfermamos y morimos y que a veces enfermamos y morimos en cantidades que son superiores a las habituales de la estadística hay un libro de Thomas Kuhn las revoluciones científicas un clásico para describir el paradigma de la ciencia como un constructo más y que adolece como todo constructo de esto que Maturana decía la incapacidad de ver que no vemos somos ciegos a nuestra ignorancia porque nos paramos en un paradigma y es muy entendible todos todos habitamos un paradigma pero si uno toma un poco de distancia como más de fondo más allá de la disputa por las medidas y del juego gobierno oposición hay un clima que yo veo y que tiene que ver con eso no hablamos sobre la enfermedad y la muerte como otras culturas a mi juicio que asumen de manera mucho más sana la condición humana que es una condición imperfecta porque detrás del paradigma científico está una cierta idea de inmortalidad hay una cierta idea de control y de poder también super inconsciente pero super decisiva que tenemos la capacidad como seres humanos de controlarlo todo y siento que cada cierto tiempo la naturaleza en estos movimientos cíclicos nos dice oye ustedes son parte de este cuento nacen y mueren como todo lo que hay son una especie más dentro de la interacción de las especies ya son la que tiene mayor inteligencia y la que ha adquirido mayor autonomía y ahí los relatos religiosos son maravillosos porque te dicen que ese es el mayor pecado del hombre cuando deja de comprender su condición de mortal y quiere ser inmortal que es lo que está planteando Harari que vamos a hacerlo pronto entonces a mí me interesa desde nuestra perspectiva también ese tema la pandemia nos enfrenta a cuestiones más de fondo que van más allá de las contingencias de los diarios volviendo un poco y para ir cerrando ya llevamos un harto rato y te agradecemos además que me van a matar después de este podcast pero lo bueno es que me voy de prenatal estoy embarazada y me puede retar oye sí tenés que tomar prenatal aunque sea ahí te lo vaya a tomar cierto algo por lo menos sí ya no estoy trabajando en el hospital así que igual tengo más tiempo libre lo malo es que estas semanas han estado peor que nunca pero hay otras mamás que arman la pieza de la guagua yo armo minutas a la mesa social quien se que agargo el colegio en el prenatal el vicepresidente pero igual nosotros tenemos hartos dirigentes y hartos dirigentes buenos así que esta vez Nucci están la Francrip están no sé Ignacio La Torre tenemos harta tenemos gente ahí buena y tenés un buen equipo yo te lo decía el otro día no buenos voceros cuñeros y todo solo que obviamente no se llaman Isquia no se llaman Isquia y a veces que infierno reemplazara Isquia no claro no para nada si no se lo dedico a nadie 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 lo único que yo quiero es que como que el 15 de abril empieza a bajar la curva con las vacunas y ahí yo ir a tener mi guagua tranquila y se acabó esto se acabó porque no se dio la guagua bueno eso también podría ser un relato casi bíblico ha sido la guagua de Isquia y se acabó la pandemia listo y se quebró la curva y se quebró la curva hacemos el pesebre exactito hacemos el pesebre en el patio de los cañones de los naranjos alguna cosa así y como se llama la guagua PCR PCR COVID no se va a llamar Cala que lindo si iba a ser a principios de abril si no a fines de abril 24 ah y todo sale bien porque con este gobierno que me hace que se me apete la guata ya oye mira solo para terminar un poquito esta conversación Mirko hacía la relación así gigante temas humanidad temas temas trascendentes de los seres humanos en contexto pandemia yo lo bajo un par de escalones pero efectivamente también el tema pandemia seguro que va a ser súper relevante en lo que sea el tema de la constituyente ¿cierto? y de alguna manera ahí hay un sentido de oportunidad de que va a estar ahí muy latente y probablemente me costaría pensar que al menos ese no sea un tema muy trabajado muy pensado y que además incluso a partir de la salud pública puede articular el discurso completo de lo público y la mirada como carta de navegación de la constitución yo creo que ahí hay una expectativa interesante por eso además te quería comentar y de hecho te voy a dejar invitada porque nosotros la próxima semana tenemos este seminario que lo hicimos el año pasado esta es la segunda versión del color de la hoja el seminario donde vamos a hablar de la nueva constitución para Chile ahí están los invitados ya la mayoría de la gente lo sabe está Mauricio Daza está la Claudia Vides distintas perspectivas Natalia Muñoz Rodrigo Pica que además es ministro del tribunal constitucional o sea no solamente actores opinantes sino algunos que también le está pasando por el cuerpo la actual institucionalidad oye viene el diario oye pero además viene el diario que Rodrigo Pica está a cargo le tocó estar a cargo del sumario que se le está haciendo a María Luisa Abram en el tribunal constitucional no te lo puedo creer no sabía sí ya por maltrato laboral ya uy ya para que le hay vamos a preguntarle no le podemos preguntar de verdad bueno en el 26-27 mira te vamos a dejar de acá y sabéis que cabros que nos hemos conversado vamos a sortear tres vamos a hacerlo casi nunca lo hacemos vamos a sortear tres becas ya para este seminario entonces lo que vamos a hacer es que el apenas termine de ver de mostrarse este podcast en YouTube vamos a subir al Twitter este fichito todo lo que lo retweeten desde hoy en la noche hasta mañana viernes en la noche hasta el viernes 19 van a participar en el sorteo vamos a sortear tres becas tres becados porque nos parece bueno que vaya otra gente ya tenemos hartos inscritos así que es bueno también que más gente participe porque está re buena y te vamos a enviar de verdad Iskia el enlace porque pienso que quizás tengas un poquito de tiempo ahí te conectas ahí un ratito lo vas a mirar una cosa poca una beca al colegio médico tipo como para el equipo para el equipo para el equipo todos ahí los escuchan perfecto y otro para el tiempo y otro para alguna los pelan también los pelan también porque los conoce la toda todo el mundo peladarío no hay problema yo podría apelar a gente de tu equipo también Macari en el último podcast dijo ay vamos a sortear este libro de las tesis y no sé qué y no dijo cómo me ha hecho eso varias veces y después la gente escribe me escribe por Nintendo oye tal cosa prometió Macari y después le pregunto Macari y no se acuerda ha pasado pero por qué la gente me cree por qué la gente me cree no me entiendo sí en realidad hay adquirido mucha credibilidad la gente te sigue ahí te escuchan todos los no me crean no me crean no crean esta crisis es porque la gente le crea a otra gente tenemos que cada uno tiene que creer en sí así como el analista topa yo creo que hasta la derecha ahí te escucha no sé qué se vuelve loco tengo amigos en la derecha tengo amigos demasiado amigos demasiado amigos por eso no por eso que no me por eso que yo a mí para mí el tema no es el gobierno de derecha el gobierno de Piñera porque uno conoce gente de la derecha y en realidad puede discrepar pero gente común y corriente Piñera no en fin claro yo entonces yo me quedo aquí con Paulo Freire así lo afirmo para que no se nos hago cosas como eso digamos oye el rojerío el rojerío ay no hay que mantener por el amor de Dios entonces al final la gente escribió los anotamos en una lista más en fin y tenemos 233 personas entonces te quiero pedir que es un número del 1 al 233 para ver quién se ganó el libro de las tesis que escribió la Le Carmoni que estamos sorteando entre 1 y el 233 y yo lo busco el tiro en mi Excel maravilloso qué difícil 189 ya 189 espérate que me va a demorar en buscarlo perdón 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 189 ya Lucas Ortega Lucas Ortega se ganó el libro nos vamos a comunicar por interno y se lo hacemos llegar ya y ya saben el sorteo para el tema de los tres cubos tres cubos primera y última para el seminario ay que son danivosos sí andamos así relajados estaban ahí los títulos como me pusieron en el twitter me llegaban todos ay ya no tenemos plata para tantos seminarios no sé qué estaban ahí así que van a tener que ampliar las becas por chiquillo el pueblo lo pide no hoy estamos en la tele ahora somos más caros no no el neoliberalismo el neoliberalismo el neoliberalismo pero tienen que administrar ahí para tener a su séquito unas bequitas más para la gente lo que hace es que el gran error de la gente izquierda es creer que las cosas que son gratis es porque no se le paga a la gente que trabaja nosotros trabajamos pero por eso los otros ayudan a tiene que haber un arancel diferenciado solidaridad o que el estado financie proyectos relevantes dos posibilidades te queremos agradecer Caleta te deseamos más mucho éxito de verdad descansa todo lo que puedas cuando puedas y gracias por aceptar la invitación por por tener además esta complicidad la sentimos y nos encantó me fui de lenguas me van a retar pero bueno ya estoy es cierto ya estoy de brindad nadie está no hay que hablar es que está el guchito está terrible pero bueno yo lo último uy mucho isquia pensaba yo que heavy buena cuña ya pero me voy de primera tarde eso pasa estoy súper súper y quiero decirlo y esto sí que quiero que quede porque nosotros hoy sacamos un video de este gobierno maltratador con la comunidad médica así que estoy súper enojada con el ministro de salud con Piñera se han portado súper mal y yo voy para allá me porto súper bien y todo y los gallos son como él así que en realidad estamos hoy día mal oye el video donde hablan todos los presidentes regionales sí está muy enojado malo el video yo lo vi entero yo lo único yo lo único lo médico son esas comunidades que son la edad oye pero es lo que hay es lo que hay ya pero vamos algunos con lentes leyendo la pantalla leyendo sí pues mal pero bueno así es la vida y lo último que me quiero tomar de lo que decía Mirko que estoy de acuerdo que no nos relacionamos mucho con la muerte que se vienen como días complicados vamos a tener muchos muchos fallecidos en Chile de nuevo tuvimos 172 hoy día súper alto febrero fue el tercero con más fallecidos pero igual yo creo que de los otros liderazgos que salgan de donde sea ya sea la BIN que es un poco más femenino su liderazgo o alguien de la concerta o de la nueva mayoría o de lo que sea creo que ahora en esta pandemia necesitamos un liderazgo de cuidado necesitamos un padre o una madre que cuidara a la gente y lamentablemente no pasó y creo que para la otra lo más probable es que para la reconstrucción vamos a necesitar un liderazgo femenino hombre o mujer pero creo que esas características tienen que estar de todas maneras completamente de acuerdo sí sí completamente de acuerdo oye no te pregunté nada donde votar hay constituyentes esas cosas nada pero bueno ya voto en la Florida así que 12 y nos van a contar por quién va a votar a la constituyente o no y ahí estamos ahí está presionando un poco Darío pero estamos eso porque primero que nada tengo que ver si puedo ir porque yo voy a estar en 38 semanas primero que nada así como ya portas de explotar y si puedo ir estoy evaluando las opciones entre esas las opciones de Darío igual creo que le va a ir muy bien estoy como Juan estoy como Lucas Palacio Lucas Palacio oye pero en serio tú le mandaste en el inicio cuando todavía la tía Pikachu la Giovanna Grandón todavía ni decidía nada tú dijiste unas cosas muy bonitas en un seminario como en el fondo como la lógica de ciudadanos comunes y corrientes llegando a la constituyente ella lo acogió mucho y le gustó mucho es uno de los recuerdos bonitos que guarda y también de los elementos que la decidió a tirarse candidata así que eso más te quería sí una apuesta yo creo que para el cristiano una apuesta súper complicada exponerse en ese nivel y el miedo a perder aquí no hay miedo ¿no hay miedo? no se pierde que bueno todo se transforma ya querida nos vemos que les vaya muy bien un abrazo voy a esperar las réplicas todo de grado 6-7 las réplicas por lo menos no vamos a cortar no vamos a cortar los fragmentos polémicos para ponerlos en redes sociales no te preocupes que no vamos a hacer no pero la prensa la prensa que me quiere tanto se va a dedicar a hacerlo no te preocupes he ido a un seminario pero de una persona así como y sale la cuestión después está bien para eso ganaste la reelección sí ya soy libre ya chao nos vemos chao Alberto éxito en España vamos chao Mirko chao